Luchando por el futuro y el presente Entendemos que este proyecto puede poner fin al conflicto en la UPR ¡Eso le llame IUPI! ¡Llamame Candela! Luchando por el futuro y el presente ¡Jubertad! ¡UPR para el Pueblo! ¡Eso es lo que queremos! ¡UPR para el Pueblo! ¡Eso es lo que queremos! ¡Un pasillo! ¡Así mismo, un pasillo! ¿Qué era un pasillo, manda? ¿Ok? Un pasillo y se les lleva a... Me estaban patiando, me estaban presionando las piedras contra la brevia de la cabeza Estaban abusando del Estado ¿Por qué hacen esto? Por la lucha de los estudiantes y contra la cuota de 200 dólares que nos está quitando el derecho de estudiar Es una fuerza totalmente desproporcional Igualmente desproporcional a la que nosotros tenemos No tienen porción Esto demuestra la debilidad del gobierno cuando utilizan una fuerza bruta de esta manera ¡No me jale! ¡No me jale! Cuando utilizan una fuerza bruta de esta manera tan desproporcionada Demuestra la debilidad y el miedo que nos tienen Porque saben que nosotros tenemos la razón Saben que tenemos el pueblo con nosotros Y por eso es que necesitan, necesitan utilizar la violencia ¡Diga, mano! ¿Qué es lo que le están haciendo? ¡No! 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 ¡Cogerla por segunda vez! ¡Por segunda vez! ¡Te agredes por segunda vez! Nos preguntan a estos jóvenes El pueblo se tiene que la adaptada La universidad no es de los ricos La universidad es del pueblo Mi cámara, mi cámara Oye, porque me voy a sacar el jolio ojo de la puta de esta mano Oye, chico, usted ha abusado, hermano No empujen No empujen No empujen No empujen No empujen Espacio y seguridad Que se siente ser un cobarde, hermano Un cobarde Que se siente ser un cobarde ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡González, chico! Tienen un minuto para desalojar la carretera, chico y pochito ¡Un minuto! ¡ boats barato! ¡Vamos! ¡Ahora, venga, venga, venga! ¡Yote! ¡Yote! ¡Se acercó! ¡Bravo, eh! ¡Gaudio, oh, eh! ¡Corso, caja! ¡Gaudio,אё! ¡No los combustible! ¡No los combustible! ¡Thato es el soporte! ¡Digue! faturers Es una falta de respeto, hay niños ahí en esa cancha, y hay un montón de jóvenes aquí en este lugar, sin avisar ni nada ni decir nada, ¿cómo es posible? Si no va a haber respeto, si la policía no va a respetar, entonces no pueden esperar que nadie los respete a ellos. Son unos abusadores, yo tuve que buscarlos, están todos debajo de la mesa, están llorando y eso no se hace, visto, están ahí. Que me están arrestando porque me dio un ataque de asma y me monté al carro, y no sé por qué me están arrestando, si no puedo ni respirar bien. Vaya la compañera con ella, para médicos nosotros.